Aparte de las visitas que normalmente tenemos en horario habitual, las hemos reforzado en estas fechas de finales de Semana Santa y el público adulto se podrá encontrar con nuestras visitas habituales por la colección permanente del museo. Se basan normalmente en itinerarios que realizamos por el museo, podrían llamarse visitas guiadas, pero son diferentes con una temática diferente, transversal a lo largo de las diferentes partes de la colección. Tenemos feminismo, teatro, lo poético, la crisis del artista y arquitectura. Aparte de esas, también tenemos vistas específicas, hay cubismo y cine. Obviamente también las más visitadas y difundidas, que son las de Guernica, tanto en inglés como en español, porque estamos teniendo bastante afluencia de público extranjero. Y luego para los niños, aparte también de las actividades habituales y de talleres, específicamente hoy tenemos un ciclo de cortos de animación para niños, que es el Museo Cinema. En general, mayoritariamente son siempre gratuitas y sin inscripción, así como en general también las actividades en este feriado siempre lo han sido. Pero bueno, desde luego siempre se va a promover que sean gratuitas y desde luego ya preveyendo la gran cantidad de público que va a venir, aunque en general siempre tenemos muy buena acogida y no tenemos problemas, vamos, que nunca se quedan descubiertas.